Arrancones clandestinos 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 Me excita Ya se cayó un buen Acorde Esta belleza que venden aquí en los jalones Sabrosa Llegó el gobierno Van a tapar la salida con una grúa Llegó el gobierno Llegó el gobierno Está llegando más gobierno A ver qué pasa Uno se van Hace ocho días Por ahí el Ronald me invitó que a los Arrancones En Altozano Dicen por ahí la chaviza que los viernes se hacen Arrancones en Morelia Tiene años que no voy Desde que eran allá en Seúbio Universidad Hace más de 10 años Hoy el Ronald me está invitando a los Arrancones Él está morro, está chavo ¿Dónde va a ser? Ok mi Ronald, platícanos Allá rumbo a Altozano Pero son Arrancones clandestinos O son legales No, son clandestinos De hecho a veces pues llega la patrulla Esperemos que llegue para que salga más chido el video ¿Y qué pasa ahí güey? Pues te corren O si son muchos carros Ya por como que la policía se va Te da chance ¿Ah sí? Sí O sea que no hay tanto problema güey Bueno vamos a ver Fuga para los Arrancones Ahí está ya casi la medianoche Y ya vamos para Altozano A los jalones A ver qué tal se pone Ahorita vamos a subir por el ramal Vamos a ver Según pues acá los del club Se ve cómo se escuchan esos turbos Acá ¿Cómo que te prende ese pedo no güey? Me excitan Me excitan Le excitan los jales Los motores al Ronald Ahorita vamos a subir Ahorita por ahí vimos unos jaloncillos La neta nada del otro mundo mi Ronald A ver cómo nos va El Ronald ya se va a echar acá un jaloncillo Con un león Cupra Más viejito güey Aquel amarillo que pueden ver Vamos a ver qué tal te va mi Ronald Tenemos ganado Tienes que ponerte chingones güey Acá en el cambio de velocidades Y sacar el close en el arranque güey Tienes que ponerte pues chingón güey Demuestra lo que sabes hacer con la tijera Acá en el volante güey Acá en el volante güey Ufff No güey No güey como que se me atoró La tercera no se la pude meter bien Ya te picaste güey güey No es que no le pude meter Vamos por la revanche Vamos por la revanche Se te volvió a traer la segunda güey papás Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Anda valiendo. Creo que hay que mandar al pinche Ronald a la escuela de manejo, güey. Le andan fallando por ahí los cambios. Pueden ver la cámara. Dos. Y vamos perdiendo dos. Están más o menos, están más o menos, como que se calienta, como que se enfría. Todo esto es clandestino, pero acá está el carnal que se chingó el Ronald. ¿Qué le falló al Ronald, güey? ¿Qué da ojo de buen cuero? El cambio, el cambio. Lo caro es una verguisa. No importa cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo lo conduces. Aprende eso. Está morro. Sí, sí, sí. No importa cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo te pares al lado de tu auto, sino cómo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se picó la banda, ya se picó la banda. Ronald, ya vas por la tercera you ، bueno vamos a ver el tercer intento y a ver qué sucede por ahí ya hemos visto algunos talón si es hay de todo la gente se calienta empiezan los ánimos obviamente puede haber por ahí rencillas pero vamos a ver cómo nos van este último jaloncito porque yo pensé que se ponía como no sé un poquito más o será como que no ando en la onda de los carros mejor si ocupamos andar pedos para entrar al ambiente no y picarnos y otra y otra hasta que truena es el club a ver si está así la ganamos mi ronales volvemos volvemos a perder pero ni modo ya mejor vamos a dormir ya yo creo que nos vamos de los arrancones la una de la mañana damos sobrios andamos bien sobrios y la gente de ahí anda como medio prendidona mi ronel está medio fresón el pedo ocupo ir a la urrera siento que hay más ambiente ya como dice el dicho entre más como que no me voy muy satisfecho ocupo ir a la urrera para hacer más o menos la comparativa y yo creo que vamos a ir a urrera para ver que hace ocho días por ahí el ronald me invitó que a los arrancones en altozano la verdad es que como que no me llenaron como que los vi muy fresones y dije yo he visto otros acá como más más barrio cada como que más desmadre más ambiente ahí en la urrera de tres puentes y dije no voy a subir nada más el vídeo de los arrancones de altozano porque no va a estar completo entonces vamos ahorita camino a la urrera acá de tres puentes yo por ahí he pasado los viernes como después de las 10 y media 11 y veo que se avientan arrancones ahí como motos de repartidores llegan todo tipo de vehículos nunca me bajado es la primera vez que voy de hecho ahora que fuimos allá altozano con el ronald pues no no grabé mucho no grabé mucho porque pues ahí anda la gente medio pedona y ahorita vamos acá a la urrera supongo que también la gente debe de andar enfiestada ponemos a ver si podemos hacer un buen contenido hacer la comparativa de los dos eventos que hacen los viernes ahora si ahí te puedo decir si son arrancones o no porque no se comparan a los de antaño no bueno o sea un arrancón es un cuarto de milla güey pero no aquí se vientan arrancones como de 100 metros igual en altozano güey porque está la glorieta y donde un güey no frene se subió a su madre se sube a la glorieta y adiós y en altozano le chingan el carro a sus mamás así hay carros así como más pepones más fresones allá güey ahorita las 10 48 de la noche es buena hora para llegar y pues ya estamos viendo el alcoholímetro ya se llevaron un vehículo ya tienen otro este está mejor planeado que el del mono porque aquí si tienes que pasar por aquí ahí se atraviesan atraviesan una moto en concotra ya van a torcer un güey ya le hicieron el ácido a ver a lo mejor también nos paran a nosotros porque vamos tres y ahí van tres en ese carro acá están los que deciden quién sí quién no o ya no tomamos y así se cayó güey ya estamos llegando aquí la horreira se ve un más barrio el pedo no se ve tan pinche y ahí van todos los motorizados aquí se ve más barrio el asunto aquí se ve más barrio, man 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 Vieukan aquí era 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 Poco después de aquí el pedo, ¿está mamón o no güey? Está más octavos, está más octavos. La neta siento que está más mamón aquí que en Altozano, está más barrio. Vamos allá a ver los calones o sí. Vamos a ver los calones. Aquí ya vienen los tuning. Te digo que aquí la gente se aloca güey, bien feo güey. Sí, se pone más chido aquí que en Altozano, la neta. ¿Qué pasó Kiko? Te veo como que sorprendido güey. No güey, me acordé con el diseño porque al secundario fue el pago que iba a sustentar. Ahí va la revancha, la revancha porque no le entró en la segunda al gol. Ganó el gol. Ya estamos acá en los calones de motos, puro hijo de Pablo Escobar. ¡Ahí va! Esto apenas va empezando, hay desde Vitalikas, Pulsars, Carabelas, una Duque, KTM. Pero ahí van, ahí van, ahí van, los puros calones. En lo que se va calentando el pedo, vamos a ir a la tienda a comprar un agua, un refresco, porque ya no tomamos, andamos bien sobrio, vamos a la tienda. ¿Por hoy? ¿Solo por hoy? Por hoy, por hoy, por hoy. ¿Solo por hoy no tomamos? Entonces vamos a la tiendita a ver que venden caballito, coca, micheladas. ¿Qué quieres güey? ¿Una michelada? Ah güey, ese era el cobre güey el día de hoy. Chequen, chequen nada más esta belleza que venden aquí en los calones. La neta se me antojó, pero hoy no, hoy no ando tomando. Ya será otro viernes que venga. Pero vean nada más, se ve bien sabrosa. Y si no te gusta la carta blanca, si eres acá que te sientes más fresa, pues también venden corona. ¿Cuánto cuestan esos así preparaditos? Ah, 22 baritos, ya sea cualquiera de las dos. 22 baros, está accesible el precio, más barato que en la Monumental, más barato que en la Mono y que en el Estadio. ¿Cómo ves pues este ambiente güey? Sí güey, está mejor güey. Está machista chida, ¿no? Sí, güey, en las dos ganas hay de cero güey. Ya se cayó, güey. Chequen jóvenes, no tomen y manejen por favor. Ya hubo acá un accidentado. Por favor, si vienen a los calones, no tomen bebidas embriagantes. No tomen bebidas embriagantes. Hola leitardo, la gente se aloca bien feo, ¿eh? Venga, loca. Entre más noche, más loca la gente. Imagínate Kiko, que te traes la moto a cargo aquí, ya la estás pensando, ya la estás pensando, tráetela. No, me habías dicho eso hace unos 15 años, y me habías dicho que te había valido merda. ¿Cuál es tu moto? Ahorita te vas a echar unos caballos. Arre, viaja, papá. A ver si es cierto. ¿Dónde eres tú? Club de la Ciudad de México, somos de Café Racer, de loco. Café Racer, ahí está, no sé qué chingado sea el Café Racer, pero ahí está, un club de la Ciudad de México, acá en Morelia, y acá es el carnal. James, algo así en Facebook. ¿Quién es ese güey? Sí, ah, qué onda güey. ¿Cómo andas? ¿También traes moto güey? Sí, ahí sí. ¿Y estás locas o no güey? Sí, pache. Ahorita le van a dar, acá para saber unas pinches tomas. Un saludo. Este güey, que según es el más chingón, ¿es la Amarilla güey? Sí, de la Ripa o no. Sí. Ahorita vamos a ver güey. Este cabrón de gente de la Ripa. Arre güey. Un caballito, ahorita le damos. Arre güey. Ya dijeron, y aquí estamos. El Kiko como que ya se quiere traer la pinche jondita que tiene ahí. Ah, güey. Un caballito. Hay más ching de gente viendo los calones, eh? Un caballito. Ah, la neta, sí me quedo con tres puentes, eh? ¿Te enamoraste? Ah, está chido así güey. Ah, no, ¿te enamoraste o no güey? No, no. Estoy ocupando nada. No, no. ¡Suscríbete! 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 Y aquí podemos seguir toda la noche y hay vehículos de todo tipo desde una Datsun, una Lighting la camioneta Versace ¿Qué pedo? ¿Qué mi Kiko? ¿Cómo ves? Estamos divertidos Está divertido, la neta, está divertido Ahorita yo quiero ver correr a la Datsun, a lo mejor trae una sorpresa bajo el campo ¡Ya llegó el gobierno! ¡Ya llegó el gobierno! ¡Ya llegó el gobierno! ¡Ya llegó el gobierno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Verga, pero tendría que venir la policía de Pátzcuaro, Quiroga de Tulsan No, la neta no Ahora sí llegó el gobierno ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Llegó el gobierno! ¡Llegó el gobierno! ¡Llegó el gobierno! ¡Vámonos! Está llegando más gobierno A ver qué pasa, qué pasa unos se van, otros se quedan no sabemos Van a tapar la salida con una grúa unos se van, otros se quedan no sé qué está pasando está llegando el gobierno ¡Los patrullos! ¡Hace una plancha! ¡No pasa nada! Ya he dicho, se van ¡Ahí son! ¡No se vayan, güey! ¡No corran, güey! ¡No pasa nada, güey! ¡Esto es lo que yo quería ver, güey! Neta ya se está poniendo bien emocionante este rollo los que tienen miedo les se van, ¿verdad? pero una grúa de servicio rabiza no creo que sea tránsito, ¿verdad? y sí, efectivamente creo que es una combi ahorita vamos a ver, vamos a esperar vamos a verificar pero vean, unos se van, otros se quedan segundo accidente se prensaron las motos fallas técnicas son accidentes que suelen pasar en los jalones y la neta todos se espantaron cuando vieron la plataforma pero en realidad viene por un vehículo Udeme ¿O no, mi Kiko? sí, güey está bien, güey, aquí estamos mucho mejor, güey, la neta el tiempo, güey, se va un chinga, mi Kiko Kiko, dame tu opinión antes de finalizar este video, güey un poco de los años mozos, güey no te entendimos, güey sí puedo no se compara como antes, güey pero está más aceptable que los de allá arriba, güey definitivamente me quedo con los jalones aquí de tres puentes, güey más barrio, la gente, más a toda madre yo creo que se pone chido, güey o sea, si te gusta el pedo acá de las motos y venir a echar desmadre se pone a toda madre, güey a gusto, güey se juntan varios clubs, hacen su desmadre pero definitivamente me quedo con los arrancones de tres puentes si les gusta ese desmadre tienen una moto, un carro, bueno, el carro que sea porque vimos llegar hasta Batsum, güey contra un pinche Zuru 2 Zuru 2, vimos llegar Camaros la Lighting BMW un Cupra, un FR no sé qué era, pero hay de todo y nadie se agüita, güey, se avienta en el jalón y todo pero fíjate que sí nos tocó ver un güey que se cayó de una moto y dos motos que chocaron o sea, el colmo es chocar una moto con una moto y el Kiko ya le hizo sí, güey ¿cómo estuvo ese choque de que chocaste con una moto? sepa la chingada, güey no me acuerdo, pendejo pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video lo mío, güey, que aún así de los choques y todo, güey aún así entre todos se echaron la mano los levantan y dicen que si no les pasó nada o sea sí estás bien y aceptas y aparte los que chocan o se caen aceptan que pues tienen la culpabilidad es un riesgo andar jugando ahí, güey ya no se ponen de tú me chocaste no, güey si andas en el desmadre aguantas, eso está chido eso sí, eso tienes razón, Kiko eso está toda madre, güey vámonos a dormir porque ya es bien tarde, güey los viernes a partir de las 10 de la noche pero ya vénganse como a las 11 que es cuando se pone lo bueno fíjate, güey, que hasta es familiar, cabrón porque había un chingo de morrillos, güey o sea, de familias, güey hasta los güeyes arrancones con sus hijos, güey y en la pinche moto o sea, mamones, güey o sea, podría decir un ambiente familiar, güey entre comillas, güey ahorita vamos a pasar por el alcoholímetro sí vamos a pasar por el alcoholímetro a ver si nos paran, güey voy a tratar de grabar en cámara escondida entonces no finalizamos este video hasta que pasemos el alcoholímetro vamos a ver cómo se pone este rollo pues ahí ya vamos a grabar el alcoholímetro yo siento que sí nos van a parar porque nos van a ver a los tres sí si no tengo luz es porque pues no puedo poner luz ahorita porque va a ser tipo cámara escondida es más, no sé si hacerme el dormido sí, güey no nos van a parar, güey no no nos van a parar no nos pararon no nos pararon este güey nos echó ya nos echó este no lo puedo creer, güey no nos pararon, güey la neta bueno fíjate o sea bueno nunca había pasado nunca había pasado un alcoholímetro sobrio, güey hasta aquí vamos a dejar este video si les gustó regálenme un like si les gusta la velocidad no le importa que tengan una itálica automática váyanse a distraerse a relajarse a sacar el CUA a Urrera de Tres Puentes los viernes a partir de las 10 pero a las 11 ya está lo chido y entre más noche nada más que llega una patrulla municipal y todos corrieron dio la casualidad que llegó una grúa porque un carro se descompuso y más huyeron nos vemos en un próximo video y si les gustó regálenme un like ayúdenme a compartir en miнизada adiós un saludo y ayúdenme un saludo no ayúdenme por la vuelta chavar